Primero el del Estado, nosotros con los impuestos, con ese dinero no alcanzamos a abastecer la salud pública. De hecho hay 170 mujeres que se mueren por año por faltos mal atendidos porque no hay insumos en los lugares de salud, no hay suficientes médicos en los lugares de emergencia. Y tenemos 11.000 personas que se mueren por año por enfermedades cardiovasculares porque no se logró un nivel de asistencia óptima. O sea, vamos a pagar más impuestos para pagar a las mujeres que van a los hospitales. Y como en los hospitales no hay lugar, van a ir a los lugares privados que van a hacer un enorme lucro, como en Estados Unidos, del aborto. El negocio del aborto es tan importante, el movimiento de dinero como el narcotráfico.